Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos jugando Clash Royale y les voy a mostrar los 3 mejores mazos con Mega Caballero que actualmente para mi gusto son de los que rompen todos los mazos, de los que ahí la lian muy parda, digamos españoles pero bueno, el primer mazo es este, Mega Caballero, Mago Eléctrico, Ejército de Esqueletos, unas flechitas, una descarga para rotar Megasbirro y un globo bombástico para distraer y la Valkyria que no se nos olvide para cualquier cosa terrestre que nos pueda hacer daño y créanme que llevo más de 3 intentos queriendo grabar pero simplemente no se graba, digo ¿qué está pasando? ¿por qué me va tan fluido? y cuando me doy cuenta es de que no estoy grabando y me quedo así de ¿qué? ¿qué es esto? ¿por qué no empieza a grabar? si yo le piqué a grabar o se me acaba el espacio o no sé qué pasa, la aplicación se traba pero bueno, para que vean que no les miento, ya llevaba varias partidas, o sea, varias partidas y con derrotas y todo así iba a subir el video, pero miren, el mazo que les dije que es este, el primero que vamos a calar, este que está aquí ya llevo dos partidas y ya llevo victoria, o sea, este 3-2 y esta 2-1, o sea, y no se graba, no sé cuál quieran ver yo creo que les voy a mostrar la más tensa que es esta, la de 3-2, que me va a ver un poquito más apretado pero aún así yo quiero enseñarles esta porque está un poco más tensa, está como de los nervios de punta así que ya saben, si les gusta el video dejen su like y perdón por comentar así de feo, pero bueno ahí se las voy a ir comentando un poquito a poquito, le voy a poner velocidad 2 ahí estoy esperando a que ponga algo, pone un barril de duendes y yo le pongo unas flechas y vamos a esperar a que cargue esto de elixir, vamos a poner un mega esbirro, bueno, puse una valquiria ahí me equivoqué y tiene un esqueletito bombardero, miren, por ejemplo, ahí yo ya estaba atacando un poquito más y un consejo que les di ahí en el video es de que nunca se esperen a que su elixir llegue a nivel 10 porque cuando llega al 10, tarda un poquito más en recargar ahí tenía unos esbirros, una horda de esbirros que me costó mucho, créanme que la partida me costó muchísimo pero yo siempre tuve un poquito más de ventaja y van a ver que el mazo detiene de todo, o sea, el mega caballero detiene todo lo terrestre el mega esbirro, pues si te ponen un montacuercos o algo ahí, también puede derribarlos miren cómo está pegando ahí el mega esbirro que hasta tumbó la torre lanza ahí unos barriles y le lanzo las flechas para eso son las flechas son para la típica jugada de jaja, te pongo princesa y lanzo un barril y no te lo esperas pero pongo yo casi siempre por lo regular las flechas para el barril y el zap para la princesa, aunque no lo mate, pues es un poquito menos estresante pero bueno, ahí estábamos uno a uno y casi me remontaba pero el globo bombástico como están viendo empieza a pegar a la otra torre y se la tumbo él me deja 692 en la torre de la derecha y me pone el gigante, yo pongo mega caballero, pone sus esbirros y miren, me remonta impresionante, o sea, 2-2 y pues aquí estaba de qué voy a hacer miren, y aquí le apliqué el globo bombástico por el lado izquierdo mientras aplico la distractora por el lado derecho y ahí pega 3 bombazos, mira, simplemente ya me quedaba un golpe de mega caballero yo creo y un poquito más, pero miren, ahí era a ver quién gana más pero mi globo bombástico fue el que le dio la victoria a este mazo o sea, el mazo lo que hace es mega caballero para asustar y bombástico para distraer, o sea, para que no te lo esperes ahí está la primera victoria con el primer mazo y pues a ver, déjenme ver si está grabando porque ya me ha pasado varias veces que estoy comentando bien a gusto y no está grabando esperemos si está grabando ok chicos, ok, ok, ok si estaba grabando gracias, gracias, gracias porque está grabando pero bueno, ese fue el primer mazo que es muy bueno si no tienen mago eléctrico, créanme que no les va a servir para nada así que ni lo intenten pueden cambiar el mago eléctrico por un mago normal pero no creo que sea igual de eficaz pero bueno, vamos a pasar al siguiente mazo que es mega caballero veneno, duendes con lanza para defender globos, bombásticos o todas las cosas aéreas y también sirve para rotar las arqueras también para rotar y descarga también tenemos un mini peca para todo lo terrestre horda de esbirros por si las dudas y una bandida que sirve también como para distractora si no tienen la bandida que estoy usando dos legendarias mega caballero y bandida si no les sirve la bandida o no la tienen pueden cambiarla por un montapuerco pero ¿por qué puse la bandida? porque tiene tres delixir y el montapuerco tiene cuatro y créanme que uno hace la diferencia así que vamos a aclarar este mazo en vivo para ver si los puedo convencer de que lo puedan usar en su baraja igualmente les dije que si no les sirven ninguno de los mazos no se desesperen no dejen dislike simplemente vayan a buscar otro video o créense sus propios mazos porque yo voy en arena once y créanme que me sirven no sé si en la arena que ustedes van usen más una carta o usen otra carta no sé pero a lo que estoy viendo yo en mi arena puedo observar de que usan mucho muchísimo los magos así que por eso puse mega esbirro y el mega caballero obviamente vamos a poner el mega caballero de ese lado para sorprender y hay que esperar a ver que puede poner miren ahí están los esbirros es que es clarísimo que van a poner esbirros no va a pegar ni una no importa y acá me está pegando el mago a la torre de la izquierda mira tiene princesa pero la princesa la podemos tumbar con la bandida es que no me pone algo ahí para detenerla la pone no me pone nada y aún así va a pegar la bandida a la torre de la derecha y empieza a bajar 2348 lo dije mira ahí tiene esos barbaros de elite no importa hay que poner una descarga para que no peguen tanto ahí está muy bien yo creo que estoy jugando muy bien porque yo soy nivel 10 y él es nivel 11 también tiene veneno muy bien jugado la verdad aquí vamos a ponerle bien jugado porque no y hay que esperar a ver a ver que más tiene ya veo que tiene barbaros de elite tiene este mega esbirro no mega esbirro no tiene horda de esbirros tiene veneno y tiene mago y tiene bruja así que hay que esperar a ver que más puede poner voy a poner dos arqueras por el lado de la derecha para cambiar la jugadora ahorita con mega caballero al lado izquierdo vamos a esperar uy 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 se la leyó eh se la leyó no sé cómo le hizo pero bueno hay que esperar hay que esperar y voy a poner una bandida de este lado no importa lo que pase muy bien mira uy ese mega caballero va a encajar súper bien ahí aparte de que ya se quedó sin elixir y también tiene bandida esa bandida me va a hacer muchísimo daño no creo no creo con que no agarre el de este ahí está esos esbirros no van a dejar que llegue el mega caballero uff no llego vamos a poner una descarga ahí para detenerlos un poco y tiene mega mega caballero no que ya se me confunden las cartas tiene un montapuercos que son tantas cartas que se me olvidan pero no importa ahí vamos a parar la princesa ahí está este esbirro le alcanza a pegar vamos a poner un mini peca del lado izquierdo para distraer a ver si si no se huele que le voy a poner algo por la derecha yo creo que no no lo sé y vamos a poner un venenin por lo que pueda pasar y no pone nada que buena que buena estamos bajando vida vamos a poner unos duendes con lanza de este lado y se viene el montapuercos no importa no importa yo creo que no la va a tumbar creo que sí 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 no la tumba no la tumba pero vamos a poner bandida y vamos a poner un zap ahí una descarga y la va a pegar la bandida la bandida a ver tumba la bandida tumba la bandida no 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 puede ser no puede ser no puede ser tumba 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 ay es muerte súbdita ay 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 pensé que me iba a tumbar a la torre de la derecha pero no ganamos les digo sirvio sirvio perdónen 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 pues ahí está el siguiente el siguiente mazo mazo número 2 por si gustan copiarlo ahí está ya pueden pasar el video para copiar su mazo y llevamos las dos victorias con estos dos mazos ok amigos estamos aquí ya con el tercer mazo que vendría siendo este mega caballero dragón infernal montapuercos golem de hielo para rotar rayo por si llegan a poner un mago o una bruja murciélagos también ahí para rotar duendes también para rotar y descarga para ayudar así que nada espero que les guste este mazo y si les sirve pues ahí saben ya saben ahí copienlo y vamos a ver como se nos da esta batalla a ver si la podemos ganar si la podemos perder el chiste es defender la torre hasta el final ahí carga con 100 me he estado dando cuenta que no he estado grabando varias partes así que pues este video va a ser un poco marciano porque no tiene todas las partes o sea si las tiene pero uy 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 mira ahí me puso ese esa bruja pero mira mira que bien ese rayo de ese rayo supe defender se enojó no tiene elixir no creo que que tenga unos esqueletillos ay 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 pero mira 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 ese barril de duendes tiene murciélagos pero hicimos 2300 me va ganando se enojó si porque la es nivel 11 yo soy nivel 10 creo que la defendí muy bien la torre así que esperemos que se nos de bien a ver estoy grabando si estoy grabando es que hay veces que no estoy grabando chicos no se llámase usted ya hasta les mostré con el programa con el que grabo pues ahí está pero si gustan copiarlo se llama 2 screen recorder así que vamos a poner un gurlán de hielo ahí por la torre de la derecha tiene mmm esta brujilla vamos a poner un rayo porque va a ser problema para para el caballero ok mira, mira, mira esa torre no me la esperaba la verdad así que podemos ponerme a caballero por el lado de la derecha no mira tiene sus duendes cuchos vamos a poner unos murciélagos para que se distraiga la torrecita esa andele toma toma, toma y sin elixir claro que sí descarguita Pa, 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 pa Está pegando esa Se mea caballero Se mea caballero, está pegando con todo ahí Ya vamos a poner un montapuercos porque yo creo que ya lo veo muy Muy, pero muy aguitado ahí Lo veo súper aguitado Y creo que ese de la buena infernal Va a parar, va a parar, no, 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 no No puede ser, no puede ser No importa, ya le tomamos la torre No importa, ya le tomamos la torre, vamos por la segunda Porque creo que esto va a ser Muerte súbdita, porque ya la veo venir O solo que defienda muy, muy bien Un golem de hielo ahí, les digo Les digo, torre Que mal Que mal lo he hecho ahí, que mal lo he hecho ahí Espero que cargara el 10 Que mal, que mal Que mal, que mal, que mal, que mal Que podemos hacer, que podemos hacer chicos Den mi ideas, den mi ideas Rayo Pa, pa, toma, 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 toma Vamos a poner un montapuercos Ahorita, no, 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 no Nos voy a ingeniar, chiquen Chequen si está jugadota Quiero que chequen si está jugadota No creo que vea por las 3 Vamos a poner aquí Un megacaballero Vamos a iniciar desde atrás Y hay que esperar al montapuercos Montapuercos Es que ya no tarda en poner los Los, 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 los El globo bombástico Ya no tarda, ya no tarda Ya no tarda Ya no tarda, ya no tarda Chicos Ya no tarda, ya no tarda Montapuercos Se viene Se viene Se viene Se viene Uff Que mal, que mal, que mal Porque ahora me va a poner su Su, 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 su De este globo bombástico Ay, estoy muy concentrado, no sé ¡No! ¡Ay, ay, ay! Alcanzó a pegar ahí uno No puede ser, me la está Aplicando Re bien y bonito, yo creo que vamos a aplicar El bebé ahí, sí, sí, es lo mejor Que podemos hacer Sí, es lo mejor, es lo mejor, chicos, es lo mejor Es lo mejor Porque ahí vamos a pegar Ahí vamos a pegar Ahí vamos a pegar ¡Qué tensa, qué tensa, qué tensa, qué tensa! A ver, ¿qué podemos poner? Vamos a ponerme a caballero Ok, pone eso, no importa Y voy a poner esto para que se distraiga ¡Pum! ¡Pum! Mira, esto queda empates Esto queda empates, chicos, esto Empates, pero no importa Mira, hicimos dos victorias de tres Así que yo creo que es un Un video que tiene que merecer un like O sea, yo creo que merece un like porque Me esforcé muchísimo en encontrar estos mazos Hacerlos yo Y espero que les haya gustado el video, ya saben, si les gustó Dejen su like, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales Que ahí van a estar abajo en la descripción En mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook En todo lo que se puedan encontrar allá abajo Y el sorteo de la tarjeta de Google Play De 10 dólares, creo que es de 10 dólares Sí, 10 dólares de 200 pesos mexicanos Se dará el resultado el 15 de septiembre Para que estén activos al canal Y participen si aún no han participado Y gracias por apoyarme Y gracias por esos 100 suscriptores que me han mandado Y nada, nos vemos en el siguiente video Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!